Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Tú has venido en tus manos mi vida y la despreciaste, yo no sé por qué Tanto tiempo esperando el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera ¿Quién pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor? Pero es inútil que hay comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomodan tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil que hay comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomodan tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y acabar conmigo Y acabar por matarte o mataría Y acabar conmigo Más acorde